Por unanimidad. Así ha aprobado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el envío de 300 observadores a Siria. El objetivo de los mediadores de la ONU es supervisar si se está cumpliendo el alto el fuego propuesto hace 10 días por Kofi Annan. El borrador de la resolución ha recibido 15 votos a favor. El borrador ha sido adoptado por unanimidad como la resolución 2043 de 2012. La delegación de mediadores ha llegado a Homs horas antes de la votación, pero los primeros cascos azules aterrizaron en el país hace seis días. Los 300 militares no están armados y recorrerán el país durante como mínimo 90 días. La resolución contempla, si es conveniente, aumentar el contingente más adelante. Por otro lado, las manifestaciones de la oposición no cesan y, según los activistas, la represión del régimen de Al-Assad tampoco. El Ejército Libre de Siria no cree que se esté respetando el plan de ANA. No cesaremos de proteger las manifestaciones pacíficas. Estamos siguiendo el plan de ANA, pero no podemos confiar en el gobierno de Al-Assad porque no está cumpliendo el trato. Ha seguido bombardeando y atacando a los manifestantes. Lo cierto es que las fuerzas de Al-Assad han seguido bombardeando las ciudades de Homs, Islid, Deraa y Duma. El viernes murieron al menos unas 23 personas. El régimen se defiende diciendo que no puede dejar de responder a los ataques de los terroristas.